Para acceder a intranet de Red Pacto Global Chile, el área de comunicaciones se encargará de enviar nombre de usuario y contraseña a cada empresa adherida al punto focal. Al obtener sus claves debe dirigirse a la barra de dirección y digitar www.pactoglobal.cl. En la parte superior de la página debe hacer clic en Iniciar sesión. Aquí escribe a su usuario y clave concedida. Luego, clic en Acceder. Ahora que ya ingresó a la intranet de Pacto Global, podrá ver las noticias que contienen toda la información sobre las comisiones, consejos regionales, comité ejecutivo y otras actividades internas de la red. En la parte superior verá diferentes botoneras, las cuales lo enlazarán hacia otras secciones de su interés. En el lado derecho de su pantalla encontrará distintos cubos que almacenan las diversas actas correspondientes a cada estamento para así poder descargarlas. Además, verá la calendarización de las actividades y reuniones convocadas por la red. Y por último, al final de la página podrá acceder directamente a la web oficial de Global Compact. Asimismo, podrá conocer las iniciativas que promueve el Pacto Global de las Naciones Unidas, además de dirigirse a la página web del Centro Regional de Apoyo al Pacto Global. Continuemos conociendo la intranet. En la parte superior verá la botonera Archivo de Noticias. Acá encontrará la información correspondiente a cada sesión de las comisiones de Medio Ambiente, Transparencia, Relaciones Laborales, Consejos Regionales y Comité Ejecutivo, donde podrá informarse sobre cómo se desarrolló la última reunión y la fecha de la próxima convocatoria. Luego encontrará la botonera Archivo de Actas. Al hacer clic, desplegarán las subbotoneras de las comisiones, Consejos Regionales y Comité Ejecutivo. Al ingresar a cualquiera de estas, aparecerán distintas casillas que almacenan las actas de cada sesión realizada desde el 2007 al presente. Por ejemplo, al hacer clic en 2007, podrá ver y descargar las actas de las sesiones realizadas en ese periodo. Lo mismo ocurre con las otras casillas. Y por último, verá la botonera Comunicados de Progreso. En esta sección encontrará las directrices, niveles de diferenciación, requerimientos y plazos de entrega para enviar cada COP de la empresa asociada, con el fin de identificar sus avances, de acuerdo a los 10 principios que promueve a nivel mundial Pacto Global. Ante cualquier duda sobre el uso de la Intranet, puede ingresar al cubo contacto y enviarnos su solicitud y nos responderemos a la brevedad.